A ver, me oísco un poquito más acá, así no suena tan fuerte, se quejan las cantantes. Tira con esto. Rara como encendida, y ayer bebiendo linda y fatal, y bebías, y en el fragor del champán, loca reías, por no llorar. Leña, me dio al cubriarte, y al mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, con eléctrico ardor, tus bellos ojos, también. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las veremos. Esta noche debemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas, Eva, mi alma herida. ¿Sabes? Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay mirado que quedó.